La modalidad de los llamados quemacoches ahora se trasladó a las casas. Los nuevos ataques se produjeron en tres viviendas de Rosario. Los quemacasas se movilizaban en motos y provocaban los incendios arrojando bombas Molotov. Las consecuencias de haberse metido, porque ellos rociaron todo con un astal todo ahí abajo y prendieron fuego. Si eso se hubiera ido para adentro, agarra el auto, explota la casa. Un chico de enfrente salió urgente porque vio que había fuego y empezó a golpear las puertas desesperado. Salió la otra chica con extinguidores, nosotros, todo, todo, todo el mundo. Y yo en la casa llena de humo total y yo acostada en la otra pieza. O sea que si no me avisa me puede haber muerto tranquila.